señores señores buenas buenas bienvenidos a una nueva entrega de RM Show TV la plataforma que te mantiene entretenido e informado de todo el acontecer nacional pero sobre todo local en el día de hoy tenemos un invitado pintoresco un invitado super especial con nosotros en cabina el atracador más honesto la volanta bienvenido volanta como te sientes me siento bien en este momento que bueno checa como estás hola ariel yo me siento muy bien el día de hoy y quiero recordarle a nuestro público que debe suscribirse activar la campana y sobre todo compartir el vídeo porque así nosotros llegamos a más personas así mismo es queremos también recomendarle a todo el mundo que esta transmisión llega a ustedes gracias a PJ Rencar y PJ Dream somos una familia PJ señores vamos a entrar en materia y este invitado es super especial para toda la comunidad y para toda la provincia como nace la volanta quien es la volanta oh la volanta es un fajador porque en verdad la volanta ha pasado todos los procesos pasado momentos buenos y momentos malos también tú me entiendes quien te puso ese sobrenombre la volanta oh la volanta viene porque echando carrera andando dudísimo en los motores doblando daba el pecado al tiburón y a la ballena por todos lados ya ustedes saben ok el pasado de la volanta es un poco turbio o la volanta es simplemente el nombre por lo que tú hacías de echar carrera no 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 la volanta viene por ser pentinente por como te acabé de decir ahora mismo por estar andando duro en los aparatos en carrera y cuando salía los teteos también con los componentes en todos lados no era rular y tú sabes ok pero cuando uno dice que uno anda duro es porque uno se mete en muchas situaciones que no son tan favorables en que tú te metiste no porque mira yo en verdad en verdad yo hice pilas de marechores en verdad yo hice mucho atraco un bajador de la música ha trabajado colmado en varias empresas ha trabajado me llama la atención cuando tú dices muchos atraco a qué te refieres con eso no porque ustedes saben que yo soy vidal soy vidal porque en verdad subieron un video a las redes mía ande yo en verdad en verdad me hice el inocente en esos momentos sabes porque en verdad vi que me la querían poner en china me la querían poner difícil y tuve que tirarme a muerte entonces hay personas que no saben qué es lo que es con el loco el que me conoce sabe qué es lo que es ellos van a verte entrevistas y saben qué es lo que es con uno lo que me conocen pero el que no me conoce cuando vieron el video mucha gente decían no ese es un charlatán salió a la calle por dos o tres pesos entonces hay un refrán que dice que no es la cara tú le decís no es que tú pintes lo que tú seas sí pero pero antes de hablar sobre este video que vamos a hablar de eso más adelante yo quiero que tú me digas cómo tú entraste a esa vida delictiva de la que tú mencionas yo llegué a esa vida realmente porque yo fui una gente que siempre andaba con los mondes en el bolsillo y me llevé en verdad de la calle y un tiempo estaba trabajando día duro manejando heavy pero después me paré de trabajar y me fui rular y tú sabes beberé de beberé de y entonces llegó la baja y hacía coro con gente trucha y me monté ahí tú sabes pero te gustaba andar con dinero pero a costilla del otro no 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 es lo que se refiere es que él tuvo un momento donde él tenía dinero pero se vio en un momento muy bajo de su económicamente y eso lo empujó a que tuviera que delinquir y entonces empezaste a hacer coro en ese mundo con personas que no eran tan si sino porque todo el tiempo yo ha sido coro o ha sido ejemplos juntos con gente que son impertinente del medio tú me entiendes que han dado duro que daba el pecado al tiburón y a la ballena y en esa vida delictiva que tuviste en ese tiempo vamos a hablar de qué edad tú tenía más o menos cuando yo empecé en verdad me tiré a la avenida yo me tiré a los 13 años rula y tú sabes pero qué pasa duraba un tiempo en la avenida un tiempo trabajando y así pero ya últimamente en verdad porque yo decidí retirarme de esa vida porque en verdad en verdad es bobo esta persona es fácil y lo digo porque la vivir pero tú dices tú dices que empezaste a los 13 años donde estaba tu madre y tu padre que tú empezaste a delinquir tan joven no porque mi madre y mi padre siempre me aconsejaron y siempre trataron de tener uno nítido pero tú sabes que uno ni aunque tú tenga la comida ni aunque te compren el flow y la vaina como quiera tú siempre quieres exagerar para mujer ya y de todo tú sabes y comprar bebida cara y toda la vaina el fantameo y la vaina no yo soy la realidad de muchas personas de muchas familias realmente que tienen muchos hijos a lo cual le dan todo pero al final no es suficiente quieren más entonces en ese tiempo que tú tuviste o esta vida delictiva que tú tuviste cuál fue el tiempo que tú le hiciste porque yo me imagino que tú caíste preso cuál fue el tiempo mayor que le hiciste tú a la cárcel no no a la cárcel yo lo que le hice fue en tres meses tres meses y diez días porque en verdad en verdad gracias a dios la acción mía me funcionó tú me entiendes yo todo el tiempo me tiré a muerte me hice el inocente mucha gente criticaron esa parte pero me convino a mí si no luego de esa forma yo tuviera 20 ahora me mito tú sabes tú sabes actuar muy bien entonces porque si esa si esa técnica te funcionó de hacerte la víctima siempre es porque tú sabes actuar muy bien sea tu actuar yo quiero saber que cuál cuáles fueron los actos delictivos que él hizo para llegar hasta la cárcel en verdad hay código que no se pueden violar pero en verdad en verdad andaba en la avenida haciendo más de llores y me agarran con par de pruebita arriba y gracias a dios tú sabes lo que te agarran eso es lo que tiene que presentar eso fue lo que se presentó y por eso caí gracias a dios pero gracias a dios que presenté dos vainitas que no corrían a nada tú me entiendes entonces por eso fue la víctima entró en conciencia al ver vídeo que andaba duro coño por un infeliz esto todo el mundo se agarró de ahí y en verdad le dieron bandera loco tres meses una fianza 120 por ahí mismo tú te atreves a decir o a mencionar a través de nuestras cámaras cuál fue el atraco más exitoso en el cuarto te viste envuelto que te digo en verdad yo la corrió feo pero no te puedo mencionar unos códigos que en verdad en verdad no se pueden violar tú me entiendes porque todos los códigos no se vio vamos a hablar vamos a hablar llano aquí como los tigres de la calle cuánto te buscate en el atraco más exitoso cuánto te buscate no vamos a nivel no puede de esos códigos no 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 pero no me va a decir cuál fue el atraco él no me va a decir cuál fue el atraco pero me va a decir cuánto se buscó lo que te digo ya en verdad y como uno no tenga eso ya uno se retiró de eso en verdad en verdad yo habito mi moña de camello de verdad en la avenida tú me entiendes yo en verdad me habito hay misiones que uno ha frenao se habito con dos y medio con 200 y así el sistema pero que ya no estamos en eso lo que estamos en baila positiva eso es lo bueno que dejaste la mala vida eso es lo importante redimirse el marratrero acuérdense 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 que eso te acabé de decir ahora mi mito que no es la cará tú lees y grávate y yo necesito escucha ese mambo toca me lo dime no es lo que cuando fue cuánto fue cuando tú salas la avenida a veces uno sale con la nota de pi pero una vez eso la nota de pi pero es tú frenaste a la esquina hay personas a veces dicen que andan bonitillo en la avenida dicen que se ven dicen que tienen un prendón una bala que usted le tira también es de hierro no correa nada tú me entiendes a veces le frena a otro tú piensas que tiene una moña de 200.000 y que él sí está todo y lo que tiene una vainita que no correa nada parece un 2000 un 3000 porque en verdad uno no sabe lo que hay en el bolsillo del otro porque eso no se ve el que sabe lo que tiene él el dueño de su efectivo y su vaina tú me entiendes sí pero entonces la trago que tú te sorprendiste que tú dijiste no pero yo pensé que tenía alguno que tenía un tanto cuánto fueron no porque como te acabé de decir ahora mi mito porque que tiene tanta gente que uno se le ha tirado en la avenida pero que tuvo que haber uno que tú te sorprendiera no porque yo realmente me la tiraba persona que yo he visto que ha tenido hasta trescientos pesos no tengo la mentira cuando me le tiró de que que lo que un trescientos sin gato madre muévete ahora bien señores ustedes jóvenes que mandan en la avenida durísimo que andan en prenda agua y de todo trescientos pesos no corren los atracadores se quejan consumir su dos mil que esto no da para nada cuando viene a ver tiene una moña entrega voluntariamente y no se le da ni nada ni galleta ni peco sólo ni nada de eso tú me entiendes ahora bien y tú me excusa como tú estás hablando de galleta y pecozones no se te enfrentó uno y te dio tu galleta y tu pecozones a ti no porque tú sabes que en la avenida aparecen gente chucky también que lo que yo no voy a entregar pero lo que tú voy a entregar pero estoy aquí vivo me han parecido saco de gente gente pendeja gente rabia y a tú el mundazo tú sabes cómo es yo una sola red de un solo sistema rabia natural bueno lo mejor es que te saliste de ese mundo realmente no estamos en eso y entendemos pero vamos a hablar ahora entonces del vídeo por el cual te diste a conocer en las redes sociales que se fue viral que fue un vídeo en un destacamento en san francisco de macorri verdad entonces ahí había una persona de un de una de una cabina una página dueño de una página que te bueno entonces ahí fue donde te hiciste la víctima porque entonces te buscate más de lo que dijiste te voy a poner el ejemplo a ti tú que ahora admito salga para la avenida verdad y le quitaste a una persona va a poner un millón de pesos un ejemplo verdad entonces le quitaste ese millón a él ver entonces cuando tú agarra sale por la avenida tú lo que tiene arriba va a poner un tres mil pesos arriba y te agarran con esos tres mil pesos y una prueba de sea un teléfono un reloj que tú le quitaste entonces cuando te lleven allá que te digan ella dice que tú le quitaste va a poner un millón siempre desea ellos exageran más de la cuenta le quitaste un millón y le quitaste dos verdad y tú lo que tiene tres mil pesos que lo que tú vas a tirar de a muerte con lo que tiene arriba y al final la prueba están ahí no al final la prueba están ahí porque lo que tú ven arriba son nada más tres mil pesos ya entonces no hay que hablar más de llegar a ti no bueno lo bueno lo bueno de él que se retiró de esa y por lo que se dio a conocer es por esto mismo que estamos viendo ahora que él fue muy honesto cuando le hicieron las preguntas y entonces varias personas en verdad me dijeron estaban comentando muchos comentaban bien otros comentaban mal como yo digo un tema que saque después de eso tú sabes es un dembo picante ahora le vamos a hacer vídeo para soltar eso te va a preguntar que tuviste un salto del cielo a la tierra de ser lo mal hecho artista como te surgió ese ideó quien te dijo actitudes para ser cantante no voy a decir la verdad a mí todo el tiempo a mí me ha gustado la música pero ahora porque me planteé de verdad en 30 voy para adelante y con dios mediante igual ahora mis sueños porque sólo que me gusta al final tú no eres todavía no eres el primero que hace una transición porque tenemos muchos urbanos que estaban en el mundo delictivo y hoy en día como dicen coronaron y están en la palestra pública y también están sonando en muchísimas cosas que tú también tienes la oportunidad también de lograr tu sueño como tú dices y no eres el primer el primero o sea que serás uno más de por eso me imagino que tú estás luchando por tus sueños porque tienes algunos referentes real no porque ese parte de ser parte de lo mal hecho de que uno hacía porque de lograr su sueño también de la música y la vaina tú me entiendes quién es tu referente en la música o sea tú dices me gusta este artista y quisiera ser como él no porque yo te voy a decir la verdad yo escucho tú el que suelta una vaina dura tú el que suelta un dembo duro un raduro yo lo escucho tú me entiendes yo no tengo que no que fulano dice que yo lo llevo pendiente no 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 el que suelta un tema duro y me gustó yo lo sigo y de todo y comento durísimo o sea que tú no tienes un ídolo en la música no yo lo que tengo mi talento yo porque yo que te digo me enfoco en mí alguna vez te han comparado con algún artista urbano cuando tú subes a tarima o algo si en el bloque hay par de menores que han quedado guerrilla con uno entonces uno siempre anda con los guantes puestos tú sabes para noquear bueno eso es importante que tú estás seguro de ti mismo algún proyecto nuevo que tengas en mente o que estés preparando para este público que te sigue ya me entregaron el tema de estaba preso eso nada más que hacer el vídeo y subirlo al canal tú sabes la volante a la paraguas algún fragmento de esa canción que quisieras compartir con tus con la audiencia explícame de nuevo o sea que si quieres cantar un pedacito de esa canción aquí en cabina para que la gente conozca tu tema me gustaría mostrar el talento uno tiene eso ahí pues vamos a darle antes antes de soldar tus redes sociales para que la gente te vaya a seguir en tu canal de youtube para que vaya a ver la canción que tú tienes ahí en tito en intro en youtube me llamo la volante a la paraguas bueno sigue dando tus redes sociales para que la gente te siga en la volante a la paraguas en todas las redes sociales bueno después de esto vamos a ver el vídeo del cual estábamos hablando de que donde te hiciste viral para que la gente sepa o la gente conozca como fue que te porque te apodaron el atracador más honesto algo así y la otra vez que tengo 450 pesos y un teléfono iphone por qué tú se lo quitaste si se puso yo se lo quité el teléfono porque yo estaba metiendo fruta en la capital y me puse a brodega a hacer los cuartos y quería hacer un capital para seguir trabajando ¿tú tienes deuda en la capital? ¿deuda? ¿deuda? sí, quiero el cojo prestado del banco, al banco y a la gente también en la calle del mar ¿entonces viniste a recalcarte? no, 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 no me puse el mar yo estaba en la numa de Guaraguas por ahí, pero... ¿a la buena avenida? ¿cómo tú lo quitas, no te decas? enséñame no, no te ríe a tu hermano si no andaba con una armadina que se viene aquí en ámbito y ella cogió la pata y se entregó ¿tú la subvestióas, en qué palabras? ¿qué tú le dices? yo, se me disculpe por decir y yo no sincera no es que yo no viajo yo voy a estancar porque me lo voy a hacer de trenarte en san francisco en la zona de esta llave en la zona en que zona? de Guarabajo en Ireporto porque tu vayas en esa zona? no pues este río yo bajé realmente entonces yo entonces yo después de ir a un minuto iba a seguir trabajando muy mal yo lo he explicado pero aquel que me conoce palo si no tiene hambre lo de uno es hacer el pie al fermón entonces tu esta claro que fuiste tu que te lo vas a hacer no claro o sea con presión psicológica porque te gusta si si sin arma de fuego sin arma los teléfonos normales 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 señores ahí acabamos de ver el video el famoso video viral por el cual tu te hiciste famoso te diste a conocer pero en realidad eres muy honesto si no porque que te digo ahí realmente uno no demostró la real vuelta uno lo que se hizo el inocente se tiró a muerte por eso que uno esta quitando la entrevista a ustedes porque si yo no me había tirado así tuviera 20 o a 30 por ahí le llegan claro y un consejo también para los componentes los que andan tirando el otro para adelante en verdad hoy en día uno esta bien con todo el mundazo por el no esta tirando ningún componente para adelante uno lo que se tiró mejor la muerte se hizo el inocente tu sabes como que nunca habia dicho nada nunca habia matado un moquito y el que me conoce sabe que es lo que es y el que duda de loco como muchos estan comentando mal lo que tienen que tirar si hablamos ahora al niño ay no le debieron de poner ladro mas honesto fue el ladro mas inteligente el mas inteligente claro salio debajo de una patada bueno ahora vamos a ver cuales vamos a ver como tu vas a mostrar tu talento que dijiste que vas a cantar un fragmento de tu nuevo tema entonces vamos a ver si producción no consigue la pista o no se si lo quieres hacer a capela si no me gustaría que me pongan una pito lo hago a capela como ustedes digan porque uno rompe como sea nuevos proyectos que tienes colaboraciones con quien si aparte de tengo un tema ahi que viene durisimo tambien que dice tu anda duro mas rapido que un avion eso es para las mujeres tu sabes tienes colaboraciones con otros artistas locales si tengo un pana que le llaman black record vengo con una vaina durisima con el sonido de rd en la casa tambien el y la melodia vengamos duro vamos a romper feo en esta vuelta como tu crees que el pueblo sabanero ha aceptado esa nueva faceta tuya de ser artista no porque en verdad en verdad ellos ven el talento de uno yo ven que uno la tiene y en verdad todo el mundo lo que me ataca dios mira mete mano con eso mira los tigres porque me atacaron pila vamos a hacer una entrevista una vaina que te de a conocer mas porque tu la tienes o el peligro en realidad en la casa tu sientes que te han dado el apoyo si ellos me han apoyado por eso en verdad en verdad ya me ellos fue que me que te digo me atacaron mas en verdad coge mi camino de la musica y la vaina porque ven que el talento está que bueno tenemos la pista rompe dj miro dj miro en cabina oye como dice esa vaina dice oye estaba preso yo no estaba muerto ay no ay no ay no ay no yo no lo permite mucha gente pensaban que yo no iba a salir ahora estoy en la avenida gracias a dios mucho gogo pensaron que votaron allá ahora estoy en la avenida gracias a dios mucha gente pensaban que yo no iba a salir ahora estoy en la avenida gracias a dios mucho gogo pensaron que votaron allá ahora estoy en la avenida Dice, oye, ahora vine revelado montándote lo que hay Se alegran por el mal del otro, tú no eres normal Me vi en el palacio y mucha gente se alegran Subieron un video y sacó gente que comentan Muchos comentaron bien y otros comentaron mal Pero yo no le paro, yo soy un fenomenal Lo que me quilla es que tú comentas sin saberlo El que no la vive no le entiende Entonces, ¿para qué tú opinas? ¡Párate un aplauso! El muchacho la tiene, la tiene, la tiene Tiene, tiene mucho talento Muchas felicitaciones de parte de la cabina de Remes De verdad tienes mucho talento y sigue cultivando Ese talento realmente Si, vengamos fuerte, que se suscriban al canal La volante a la paraguas, ahora mismo lo tenemos Con preview una más Porque yo era dúo de uno, pero dividimos Y voy a hacer mi carrera solo Muy bien, queremos recomendarte y decirte que este espacio Está abierto para ti, para cuando quieras Venir a promocionar cualquier Proyecto musical, este espacio Está a tu disposición Gracias, gracias, se le agradece Bueno, le dio un mensaje a la juventud Pero si él quiere darle otro mensaje A esos jóvenes que andan por ahí Que andan dilinquiendo Y que quieres que ellos No sigan tus palcos Este espacio es para ti Ahí está tu cámara Y dirígete hasta ahí No, un mensaje Para los chukinunis de la avenida Los que andan duro Porque hay muchos que Siguen prendiéndola feo Porque en verdad no han caído ni nada ¿Sabes? Pero en verdad, en verdad Yo les doy ese consejito Que le bajen Porque yo me viví la película ya Y vi que lo que Y gracias a Dios Yo en verdad ya entro en otro tiempo Que en verdad Me recibieron a Bacanedía Para el de Gantel Que estaban toda la vaina A Willy Se le agradece ya Que mi hijo personal lo llevo Y ya tú sabes que es lo que Bueno, que bueno señores Estuvo con nosotros En el día de hoy La Volanta Un aplauso La Paragua Muchísimas gracias Por visitarnos Y de siempre decirte Que esta es tu casa Ya no, estamos activos Se le agradece Y a ustedes recuerden Que deben de suscribirse De activar las notificaciones Y darle a me gusta A todos nuestros videos Esta fue una nueva entrega De RM Show TV Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!